Bienvenidos a este espacio dedicado a la prosperidad y la abundancia, inspirado por la energía divina de Ganesa. En este video, les comparto una serie de poderosas afirmaciones que pueden repetir diariamente para atraer bienestar, éxito y claridad a sus vidas. Cada frase ha sido cuidadosamente creada para conectarlos con la sabiduría y la guía de Ganesa, el limude de obstáculos, y ayudarlos a manifestar todo aquello que desean. La intención de estas afirmaciones es que, al repetirlas con fe y convicción, activen su poder interior y abrán el camino hacia nuevas oportunidades, amor, salud y prosperidad. Tómense unos minutos al día para meditar sobre estas palabras, y verán cómo poco a poco su vida se transforma. Acompáñenme en este viaje espiritual y compartan este video con quienes también buscan atraer bendiciones a sus vidas. ¿Qué Ganesa les ilumine siempre? Antes de comenzar, busca un lugar tranquilo donde puedas sentarte cómodamente. Siéntate con la espalda recta, los pies bien apoyados en el suelo o, si prefieres, en posición de loto. Coloca tus manos suavemente sobre tus rodillas o en posición de oración y cierra los ojos. Respira profundamente, inhalando por la nariz y exhalando lentamente por la boca. Siente cómo tu cuerpo se relaja con cada respiración. Mantén tu mente en paz y abierta a recibir las bendiciones que Ganesa te ofrece. Cuando estés listo, repite cada frase en voz alta o mentalmente tres veces. Al hacer esto, enfócate en el significado de las palabras y visualiza cómo Ganesa remueve cualquier obstáculo de tu vida, permitiendo que la prosperidad y el éxito fluyan hacia ti. Confío en el poder de Ganesa para remover los obstáculos de mi vida. Confío en el poder de Ganesa para remover los obstáculos de mi vida. Confío en el poder de Ganesa para remover los obstáculos de mi vida. Atraigo abundancia en todas sus formas, guiado por la sabiduría de Ganesa. Atraigo abundancia en todas sus formas, guiado por la sabiduría de Ganesa. Atraigo abundancia en todas sus formas, guiado por la sabiduría de Ganesa. El amor, la salud y la prosperidad fluyen hacia mí sin esfuerzo, bajo la protección de Ganesa. El amor, la salud y la prosperidad fluyen hacia mí sin esfuerzo, bajo la protección de Ganesa. El amor, la salud y la prosperidad fluyen hacia mí sin esfuerzo, bajo la protección de Ganesa. Estoy libre de todo miedo. Ganesa me da fortaleza y claridad para seguir adelante. Mi vida se alinea con la energía divina de Ganesa. Cada paso que doy me acerca a mis sueños. Mi vida se alinea con la energía divina de Ganesa. Cada paso que doy me acerca a mis sueños. Mi vida se alinea con la energía divina de Ganesa. Cada paso que doy me acerca a mis sueños. La generosidad y la gratitud abren las puertas de la prosperidad. Agradezco todo lo que tengo y todo lo que recibiré. La generosidad y la gratitud abren las puertas de la prosperidad. Agradezco todo lo que tengo y todo lo que recibiré. La generosidad y la gratitud abren las puertas de la prosperidad. Agradezco todo lo que tengo y todo lo que recibiré. El camino hacia el éxito está despejado. Ganesa me guía hacia grandes oportunidades. El camino hacia el éxito está despejado. Ganesa me guía hacia grandes oportunidades. El camino hacia el éxito está despejado. Ganesa me guía hacia grandes oportunidades. Mi mente y mi corazón están en paz, porque confío en la sabiduría de Ganesa. Mi mente y mi corazón están en paz, porque confío en la sabiduría de Ganesa. Mi mente y mi corazón están en paz, porque confío en la sabiduría de Ganesa. Cada día, mi vida mejora. Ganesa abre las puertas de nuevas oportunidades y bendiciones. Cada día, mi vida mejora. Ganesa abre las puertas de nuevas oportunidades y bendiciones. Cada día, mi vida mejora. Ganesa abre las puertas de nuevas oportunidades y bendiciones. El éxito, la prosperidad y la alegría fluyen hacia mí con facilidad. Gracias, Ganesa, por tus bendiciones. El éxito, la prosperidad y la alegría fluyen hacia mí con facilidad. Gracias, Ganesa, por tus bendiciones. El éxito, la prosperidad y la alegría fluyen hacia mí con facilidad. Gracias, Ganesa, por tus bendiciones. Gracias por acompañarnos en este momento de conexión y prosperidad. Espero que estas afirmaciones les hayan llenado de paz y les inspiren a seguir adelante con confianza y claridad. Recuerden que, con la guía de Ganesa, no hay obstáculos que no puedan superar. Si les gustó este video, no olviden darle like y compartirlo con quienes también buscan atraer bendiciones a sus vidas. Los invito a suscribirse a nuestro canal para más contenido motivacional y espiritual basado en la sabiduría de Ganesa. Nos vemos en el próximo video, y que Ganesa ilumine su camino siempre.